Hola que tal compañeros y compañeras del canal, muy buenas tardes, otra semana más con nuevo vídeo donde quería traer un tema un poco fuera de lo normal, es un email que me han mandado y dado a la pregunta que le he encontrado interesante, me gustaría que la viéramos todos juntos ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Así que sin más demora, vamos para allá Hola que tal compañeros, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la cosa? ¿Mais bien? Espero que sí Bueno, pues nada, yo como siempre, siempre con mucho jaleo, afortunadamente mucho trabajo y bueno, el otro día me llegó un email y la verdad que me sorprendió la pregunta porque me pareció bastante interesante y bueno, como lo encuentro interesante, decidí compartirlo con vosotros Os recuerdo que tengo el Patreon y tengo lo de los nativos por Paypal si me queréis apoyar moralmente, porque las visitas no son muchas pero bueno, yo estoy contento con que os guste este contenido a aquellos que me seguís Entonces, bueno, me envía David Regueiro un email diciéndome Estimado señor o señora, soy un señor, no soy señora Mira mis vídeos, David, por favor, cuando me mandéis un email, mirad mis vídeos ¿Sabéis quién soy? Por favor Dice, ¿Qué sistema de aislamiento nos recomendarían instalar en nuestra futura vivienda tipo duplex? Duplex Le adjunto unas fotografías del estado que presentaba hace unos días Ahora mismo, las paredes ya están enyesadas En negrita Básicamente, queremos reducir el ruido aéreo de los vecinos de al lado Fíjate, ya el hombre ya sabe qué es el ruido aéreo, lo tiene muy claro Bien, por último tenemos una duda, o sea, otra duda más Que no terminamos de resolver A la hora de aislar una vivienda, ¿Qué es mejor? ¿Instalar suelo de grés o tarima? Es decir, por ejemplo, si nos vemos en la necesidad de hacer una caja acústica en cada uno de los dormitorios para reforzar el aislamiento o complementar el que ya está hecho Las paredes que lindan con las del vecino ahora ¿Qué es mejor? ¿Instalar grés o tarima? Bueno, y es que es una última duda Por otro lado, si ahora instalamos tarima las habitaciones y grés en las de la vivienda y son las habitaciones las que convertirán en un futuro las cajas acústicas, que den el suelo desnivelado respecto al suelo de grés, ¿Cómo podemos solucionarlo? Si por el contrario ponemos el agres en toda la vivienda posterior y podemos convertir las habitaciones en cajas acústicas, ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, a ver David, en primer lugar, ponte en contacto con un técnico un aparejador, un arquitecto técnico un arquitecto o incluso un técnico especializado en acústica y te podrá pulir ese tipo de cuestiones y además os podrá garantizar con sus seguros de que el trabajo que se va a realizar va a ser perfectamente hecho a nivel técnico y luego empresas especializadas lo repito empresas especializadas no cojáis el típico albañil que hace de todo y que le metéis a hacer estos temas porque no conoce porque hay que saber hacerlo incluso yo en mi empresa que son todos plaquistas de hace muchos años tengo que les excepcionar las personas adecuadas para hacer las obras en temas acústicos porque no es tan sencillo ¿Vale? Bueno, vamos a ver las fotos aquí lo que yo llama yeso aquí tenemos esto aquí vemos lo que abajo en el pie del mortero de nivelación ya vemos el polistireno este para hacer la junta de la tracción vemos que hay agujeros para las instalaciones fijaros aquí también que pasan por las instalaciones y por el techo el primer punto débil que yo veo aquí es que tenemos mucho paso de instalaciones que va a haber que tratar fijaros aquí también bajantes que están sin forrar a nivel acústico que habría que forrarlas pasos de instalaciones que son puentes acústicos fijaros el remate del tabique con el techo pues no está hecho en las buenas prácticas constructivas aquí no había un remate podría ser con espuma de proletano o con un retacado de yeso más blando pues no se ha hecho no se ha hecho esto es un error bastante común por aquí pasa el ruido no está bien sellada la junta de los ladrillos también está mal hecho o sea que hay que sellarlo bien etcétera, etcétera etcétera, etcétera por eso los técnicos tenemos un rol importante porque sabemos lo que está bien y lo que no está bien hecho normalmente ¿vale? bueno aquí vemos una roza fijaros en el remate de la cubierta pues que tenemos aquí otra junta que está sin ser estanco ¿vale? bueno, tabique sencillos de cuatro pues que eso tenemos valores acústicos fijaros las rozas aquí como va el metido del cableado pues bueno pues esto al final quita sección y quitamos resistencia acústica ¿no? bueno aquí vamos a la habitación en el suelo tal pum la puerta encima la puerta metí una roza pues muy mal muy mal porque aquí tenemos más fisiolares eso seguro bueno independientemente de todo esto soluciones esto va para todo el mundo cuando queréis buscar soluciones acústicas podemos hacerlo de varias maneras una de ellas es que según el código técnico en España en España tenemos un código técnico un código técnico otros países tendrán su normativa pero yo tengo probado que la normativa acústica obligatoria no llega no es suficiente para tener un confort acústico para decir no entiendo al vecino o no entiendo no sé qué al final se acaba entendiendo algo bueno entonces voy a iros explicando varios fabricantes donde hay soluciones eso es una según normativa la otra es yo me voy a la tabla de valores de decibelios normalmente si no quiero entender a nadie y me voy a intentar irme a a reducir o a eliminar lo que es el ruido de la voz por ejemplo a la persona bien por ejemplo aquí tenemos pladur y ahora iré diciendo pladur si os vais a su web tiene aquí soluciones y tendremos lo que es aislamiento acústico no acondicionamiento acústico el acondicionamiento acústico es para que cuando hablemos no haya mucho rebote de la voz no haya mucho eco no se propague nuestra voz fuera de la habitación y tal bien fijaros en el caso que tenemos de la voz de señor que no llegamos ni a un tabique de 10 nos están dando unos DBA de 36 en cambio si lo hacemos con un tabique de yeso laminado de 7 nos damos un valor de 43 y medio bueno 43 y medio o en el caso de aquí de 53 es suficiente pues no no es suficiente cumpliríamos la notiva si pero no sería suficiente voy a que la web del pladur porque aquí me explica muy básico para la gente que es profana del tema como funcionaría el tema de reducir el ruido es decir tenemos aquí una pared medianera otra pared medianera o una pared que quiero que aislarla y necesitamos un resorte y con masa bien hay que ver esta gráfica señor propietario porque lo que tenéis el problema ahora mismo vosotros estamos en esta gráfica de aquí a la izquierda y es que estamos que entendemos al vecino una conversación normal es decir que estamos entre 50 y 60 decibelios o sea lo que tenemos que conseguir es meter mínimo 60 decibelios en vuestros muros ¿ok? como mínimo y los techos prácticamente lo mismo bien esto va en función así de los decibelios en función de las frecuencias que esto puede explicar en otro vídeo ¿vale? lo que es la voz de una persona serían sonidos medios ¿vale? ¿qué le sucede a este señor David? pues que resulta que este señor David tiene aquí el tabique medianero y escucha el ruido como hemos visto en las fotos tenemos un puente acústico por arriba y por abajo igual porque él le ha echado ya el el muerto de nivelación lo que llaman en Francia chapa y no hay aislamiento ninguno o sea que tenemos transmisiones y puntos directos que son las instalaciones ¿vale? bien él habla del aéreo pero cuidado porque tendremos también ruido por impacto como habla aquí ¿ok? bien una vez visto esto tenemos notificio tenemos pulsiones de solución Trabik o tradosados si no hay un montón de solución de dishonor a monde nos podríamos ir a CanOff ¿ok? CanOff te propone tradosados igual acústicos tradosados acústicos tiene aquí la solución de elementos constructivos que es esta guía esta guía donde vienen los elementos constructivos en función de su localización respecto al código técnico en España y sus valores con soluciones. Entonces, esto es muy interesante para ti, David. Por ejemplo, tu caso es una cosa parecida a esta. Es la medianera, ¿no? Entonces, es medio pi, medio pi. Bien. Normalmente, con la medianera que tendrías que tener, tendría que ser suficiente, pero sigues entendiendo el ruido, por lo que te digo. Bien. Aquí nos daría unos valores de entre, podemos decir, de 51, 50, 47, por ahí, más o menos, ¿vale? Porque depende un poco, los valores del laboratorio no son los mismos que de ahora. Bien. Entonces, la solución para tus paredes sería meter un trasdosado con una placa de hieso laminado con una lana mineral, o mejor, si fuera de roca. ¿Ok? Aquí te dicen que una lana mineral, mineral wood de 48 y una placa de hieso laminado de 15 milímetros, ya con el medio pie de ladrillo, ganarías, pues fíjate, ganaríamos unos 14, 15 de... Tenemos 60, lo que necesitaríamos. ¿Ok? Si en cada pared metieras esos 45 milímetros de lana de roca con una placa de 15, daría. Vale. Esto es lo que diría la guía esta. Y aquí tendríamos más detalles, temas de bajar antes... Entonces, más fabricantes, tendríamos luego el... Me preguntaba luego el tema del suelo. El tema del suelo. Bueno, aquí tendrías Rockwool, los podrías llamar, te van a dar soluciones acústicas, y Rockwool te puede proponer pues esta solución en el techo poner lana de roca. Antes de meter la capa que tú ya has metido de nivelación, metías esta lana de roca, y luego meto nivelación. De manera que no tendríamos ninguna parte dura en contacto con el forjado. ¿Ok? Porque si no tenemos un puente acústico. Y hacer un trasdosado, pues te que os he puesto ladrillo, ¿vale? Con la lana de roca. Lo mismo de... Aquí la pone de cuánto? Un panel de 15 milímetros, bueno, pues no mucho. ¿Ok? Ahora, si te vas a Suprema, por ejemplo, vamos a Suprema, lo pongo para que esto sea un poco más soluciones, es aquí el aislamiento acústico. Y él me habla de ruido aéreo. Bueno, ruido aéreo tendría las membranas bituminosas, ¿vale? Esta la vimos ya en mi vídeo que os enseñé del trasdosado del trasdosado y el trasdosado acústico. Y bueno, pues, bandas y tal cual, pues esto va pegado, ya pegado, o a la placa, o a la pared, y reduciría de unos cuantos decibelios, no mucho, esa propagación por el aire. ¿Vale? También tienes bandas que se ponen para las bajantes, Este tipo de bandas, por ejemplo, estas se suelen poner alrededor de las bajantes y funcionan bastante bien. ¿Ok? Bueno, más fabricantes, tenemos placo, placo como canoff, pues pondría el mismo, el trasdosado con la de vidrio, la placa, y todo esto. Lo tiene la chova, por ejemplo, también, pues tendrías láminas viscolásticas de alta densidad para el impacto, que va, siempre va, debajo, ya sea del mortero de nivelación, que es lo suyo, o ya, podría ser el caso también de ponerlo encima del mortero de nivelación. Y veis aquí, también tienen paneles absorbentes, para evitar que nuestra voz produzca mucho eco, entre otras cosas, y bandas, y fijadores. Entonces, claro, David, el tema está, que es que es más complejo de lo que comentas, que es hacer cajas acústicas. Bueno, yo en tu caso, lo que te digo, ya te he echado un mortero de nivelación, entonces lo que, tendrías que poner una lámina antiimpacto en el suelo, para evitar el, el paso de violaciones por los pasos. El tema de la voz, haría el trasdosado, como te he dicho, lana de roca de 50 o de 60, a partir de ahí para arriba, con una placa, falso techo pondría, todo el yeso laminado con placas acústicas, evidentemente, y el techo, pues pondría, por ejemplo, 100 milímetros o 75 milímetros de lana de roca, o mínimo, a partir de ahí. Y lo que harías es estanco. No perderías el nivel de cavitación por tarima, por grés, porque no es la tarima o grés el que te va a hacer el aislamiento acústico. Es la capa que va a ir debajo de eso. Eso siempre lo he dicho yo antes. Siempre hay que prever en el proyecto, láminas antiimpacto o aislamientos blandos en los techos, de manera que no podamos propagar la voz. Aunque el que haces el tarima, en cierto modo, da igual. Ahora, el suelo, cuando yo he hecho una cabina acústica, el suelo no pongo ni grés ni tarima, porque se escucha el ruido del golpeteo. Ponemos materiales blandos como moquetas y, y, o, o, materiales blandos, ¿no? Bueno, pues un poco así, pero yo te aconsejo, vete a un experto en acústica o a un, una persona que se dedique más a esto y que te asesore correctamente, vale, para no tirar el dinero a la basura, porque no es tan sencillo, no es tan sencillo de esto. Una cosa importante que me ha dicho David es que tienes que evitar que estas instalaciones estén en contacto forrándolas. Estos pasos igual hay que hacer, hay que bien, encofrarlos bien y bien cerrar todas estas juntas que fíjate, esto hay que sellarlo bien correctamente para no tener ruidos. Bueno, que decía, ¿no? ¿Ves? Fíjate las láminas de impacto, hay múltiples láminas de impacto y en función del tipo de suelo que pongas, pues va un modelo u otro y te hará unos decibelios. ¿Ok? Bueno, antes para acabar, antes de irme, os explico aquí, tengo unas fotitos, bueno, fijaros, ¿no? Esto sería controlar en roca de 100 milímetros, yo siempre hago esto cuando tengo un tema acústico, lo pongo en el techo, que vaya con papel o sin papel, el tema acústico no influye, con papel ayuda mucho para la ejecución y no suelta tanta fibra y se va más rápido. Fijaros, otro ejemplo, aquí tendríamos lo que era una membrana con un aislamiento soplado y debajo, por tema acústico, creamos otro techo, por así decirlo, con su lana de roca de 100. Aquí es, esta la foto es un poco girada, voy a girar aquí así para que veáis mejor, es un pasillo de una comunidad en el que tenemos placa perforada para que no haga mucho rebote y lana de roca de 100. En este caso es sin papel. ¿Ok? Bien, y lo que comentaba la lámina para ruido aéreo es una lámina bituminosa pegada contra una placa de eso laminado que es lo que vimos en el vídeo en el trasdosado acústico y estas pues funcionan muy bien pero van a ser que son muy caras. Y aquí, por ejemplo, una baja anti-instalaciones se hizo este encofrado con una de roca con dos placas acústicas y el suelo fijaros de meternos de vibración tenemos esta lámina anti-impacto ¿Ok? Bituminosa Bueno, pues son soluciones lo que pasa que lo que digo siempre iros a a un especialista nos gustemos y tal y bueno pues nada y aquí os voy a dejar a los que estén en el Patreon para su documentación para que la tengáis y nada más David buena suerte y ánimo que esto es poquito a poquito pero sale así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo os animo a suscribiros dar a la campanita para que os llegue la notificación de que publico un nuevo vídeo y nada si os animáis a apoyarme moralmente en mi proyecto del canal del blog de APA pues haceros Patreon que por un euro no llega ni un euro son dólares al mes me ayudáis o una donación puntual pues siempre se agrade y nada más un abrazo chicos y hasta luego